¿Qué hubo mi amor? Uy, ni me dejes, vete a bañar No, está bien Lucha, no hay jabón Piensa que le di jabón Le di acuacés Con acuacés quedará más limpio de pies a cabeza Vean, los jabones comunes dejan capa pegajosa Acuacés, no Aún enjuagando la capa sigue ahí Pero vean acuacés Limpio Mmm, cuánta espuma Y se enjuaga completamente Ah, lucha, me siento Limpio y fresco Sí, limpio y fresco de pies a cabeza Acuacés lo deja más limpio que los jabones Cuando me aplico tintes O practico mi deporte favorito Tengo confianza en la belleza de mi cabello Yo uso shampoo Alberto BO5 Que repone la condición natural de mi cabello Porque tiene acrim El humectante especial Que lo beneficia de la raíz a la punta Alberto BO5 Da nueva vida a mi cabello Alberto BO5 BO5 Con acrim Su cabello nos mirará Llego de vitalidad Por fin terminé de pintar la barda Ahora sí una siestecita ¿Y el boliche qué? ¿Boliche? Descubra la frescura de cest Y vuelva a la vida Algunos jabones de cancaja Cest no Aún enjuagando la capa sigue ahí En cambio cest limpio Cest me vuelve a la vida Porque silencio Y limpio en la espelda La frescura de cest Lo vuelve a la vida Quedé de campeonato Vámonos Vuelva a la vida Descubra Esta es mi nieta Patty Mi hija Beatriz Y su esposo Mi yerno Qué lindo cabello Hasta tu yerno ¿Sólo usan shampoo Capriz acondicionador? ¿Cómo les han chuleado el cabello? Por mi shampoo Capriz Nuestro shampoo Capriz Capriz es shampoo y acondicionador al mismo tiempo Por eso acondiciona el cabello de toda la familia Dejándolo tan suave Capriz Es suavidad